Gracias a Dios que es el que nos tiene con vida para llevarles otra jornada más de verso, ritmo y poesía. Carlos Castro José Pardo, abuelito preparado para el primer torrento de la tarde, es el torrento de mesado. En la fiesta del licenciado Eduardo Mata, en la fiesta Jadín Línda Leré, con la cámara de TV, le corresponde la salida al rey del retro trabajadores, es Agustín Zamaniego, con Alvar, por la vida. Muchas gracias Luciano. ¡Abrale! ¡Vamos guitarra, que bien compadre! ¡Vamos! Ando con la misma ropa de ayer, Salomón Moreno, carajo. Amanecí por ahí mismo. ¡Vamos! 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 Oiga la chalita, linda, mañana me voy con ella, guitarra, dame un consuelo, que yo soy de la montaña. Baila bien, baila bien, la viudita de la miel. ¡Vamos! Baila bien, baila bien, la viudita de la miel. Nosotros los trabajadores, debemos tener presente, como tratar a la gente, nuestros fieles seguidores. Porque son los faltadores, de este granito de arena, y creo que vale la pena, dedicarle mi poesía, ya que por su compañía, la fiesta queda muy buena. ¡Vamos! ¡Ey! unicornamix, raro! ¡Estáis aprendiendo mucho, activo! ¡Ay! 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 ¡Vuega! ¡Veva! Elías Gerra, hermano, técnico del equipo. ¡Ay! ¡Ay! Compadre, hermano. Lorenzo Quintero Licenciada Y yo me voy Marela, oiga Oiga la muchacha bella Y mañana me voy con ella Oiga la mujer bonita Y las limas que tenga dueño Que tú solo sientes cariño por mí Y una sincera amistad Que tú solo sientes cariño por mí Y una sincera amistad El trabajador muy feliz Con su típico lenguaje Pues lleva siempre un mensaje Cantando por el país El folclore en su rey Pues lo cuida con amor Siempre lleva lo mejor Se enriquece con el verso Es sacrificio y esfuerzo La vida del trovador ¡Si, si! ¡Te lo hayan, huele, huele! ¡Si! ¡Es te lo hayan, huele, huele! ¡Si, si! ¡Pale! ¡Si! Ay, ay, ay Ay, 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 ay Gracias, gracias Voy a estrenar la décima que me dio usted Gracias a los empresarios Que ganan y pagan pión Enviende la tradición Con un gesto voluntario Haciendo lo necesario De la más sutil manera Y en la república entera Su figura la resalto Porque mantienen en alto Las tardes de cantadera Es bárbaro Salomón Así mismo es, compadre Ajá El ritmo de la guitarra Qué belleza El amigo Pardo Castro Qué bien, muchachos Ajá Yo escuché Pato Castro Oiga eso Ahora este Marín, compadre Ya nos vamos Pero acostumbrando Saludos Pía de Moreno Al 12 de diciembre Está Alexi Atencio 3 de noviembre Está Choclito también ahí 10 de diciembre Si no volteamos la costarda Carajo Oiga la morena bella Oiga la mujer bonita Guitarrita montañera Yo si soy de la montaña Ay, 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 ay Oiga la morena bella Soy humilde trovador Soy humilde trovador Que el verso me lo aprendí Oriundo de Viriartí Ya le doy vida al favor En cuanto al espectador Decirlo es suficiente A través de mi torrente Que cantando me entretengo Porque la fama que tengo Yo se la dejo a la gente Amárrese los pantalones El que le pasa Él le pasa Lleva guayito Está guay Péngale a Choclito Para pelear un rato Dice atención Choclito y su esposa Saludos Yara y mata ¿Todo bien? Bonita como siempre Oiga la choclita Oiga la choclita linda Mañana me voy con ella Guitarra dame un consuelo Que yo soy de la montaña A todo aquel que le agrada Mi manera de cantar Ay no le importa pagar Lo que cobran en la entrada Y como si fuera nada Cualquier brinde nos ofrecen Pero luego se entristece Porque ni los saludamos Es que a veces no le damos El valor que se merece El valor que se merece 30 de abril 30 de abril Aquí mismo La fiesta de Salamén Y yo jamás Y morada oiga Oiga la mujer bonita Y vámonos pa' la montaña Ay guitarra Ay ay Ella dice que me quiere Pero no me quiere nada Oiga el amor Es una bella Nos vamos de madrugada Para escalar una cima Tiene que pasar trabajo Empezando desde abajo A veces se desanima Para estar en las tarimas Con ganas de ser cantor Es difícil su labor Para el éxito lograr Es muy digna de admirar La vida del trovador Y la vida del trovador Y la vida del trovador Puede ser que terminen De cocinar temprano A ver si el humo Ha condenado ese humo Por este marén Me voy Me voy Pero acostumbrando al humo Y la vida del trovador Y la vida del trovador Y la vida del trovador Ay, 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 ay La gracia es al guitarrista, que cumple una gran labor Lo mismo que el locutor, de una manera optimista Que decir del violinista, que en la tarima se esmera Viajan por la carretera, de tierra, piedra o asfalto Para mantener en alto, las tardes de cantadera La gente que llegaron, los guantes por favor Hombre Choclito Atencio, siempre que no lo veo compadre Arriba JC, la fula adorada 4 de octubre del otro año, si no volteamos la guitarra Oye gato negro compadre, la fiesta soya, 24 de noviembre Licenciada Rosa Castillo, hombre, que gusten verabena y saludan, hombre Bendiciones Oiga, morena, bella, mi vida, dame un consuelo Dame un consuelo, morena, que yo soy de la montaña Oiga, 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 oiga En mi humilde profesión En mi humilde profesión Tengo que viajar muy lejos Y en las tarimas yo dejo El alma y el corazón Es una satisfacción Hoy cantar a los presentes De manera contundente Por donde quiera que voy Porque un trovador yo soy Y eso lo debo a la gente Que va Y ahora Que va Es carmín, matibieso, mi hermano Rodrigo Carrasco A ver los Panamáes 14 de diciembre A ver los Panamáes He visto X colega He visto X colega Que de forma presumida Deja la mano entendida De quien saludar llega Esa situación me friega Me pone de mal humor Porque yo soy un cantor Que con todos bien me llevo Mi carrera se la debo Al público espantador ¡Ey, Zara! ¡Aguita! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, mamita! ¡Echa, muchachos! ¡Oreste, Marín! ¡Ale, atención! ¡Chocrito, atención! ¡Ahí está la gente de la Lopa, carajo! ¡Está llegando la fiesta suya! ¡Y la suya también! ¡Ey, ey, ey, compadre mudo! ¡Ajá! ¡Oye, los defensores de Fontlares! ¡Saludos! ¡La licenciada Rosa! ¡Ajá! ¡Ay! ¡Y yo me voy a ir por el oiga! ¡Oiga, la madre! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, no me voy con ella! ¡Oiga, la madre! ¡Esta, marita! ¡Y la cima que tenga dueño! ¡Ay, ay! ¡Gitarra! ¡Gitarra! ¡Esto va de allá del arte, al más remoto lugar! ¡Porque le gusta cantar sus versos por todas partes! En cada mesa reparte, con todo lo despertador Siempre canta lo mejor Alegra la concurrencia Demostrando con esencia De que verdad es que el toro ¡Se salió el toro! Yo iba a jugar un toro allá, pero... No hubo tiempo ¡Esta, marita! ¡Oh, ay, ay! ¡Ahí! ¡Ajá! ¡Oh, ay, oh! ¡Esta regularidad! ¡Oh, ay, oh! ¡Ahí! Ay, 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 yo me voy Ay, ay, yo me voy Ay, ay, yo me voy Ay, 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 yo me voy Ay, 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 yo me voy Yo soñé con ser cantor Desde que estaba pequeño Ver realizarse mi sueño Es bendición del Señor Pero es dura esta labor Aunque no lo pareciera Yo a pesar de mi ronquera Dije a Mátamo le falto Porque él mantiene en alto Las tardes de cantadera Qué bien, qué bien Salomón, hombre Arriba, guitarra, carajo Qué belleza Oye, el amigo Carrasco La gente del 13 de junio No volteamos la costarra, compadre Ábrele la firma Oye, Lorenzo ¿Cómo estamos? 26 de abril Bajando aguantientes Son también, compadre Ahora que se puede Oiga la morena bella Mañana me voy con ella Oiga la mujer bonita Yo me voy de la montaña Yo agradezco al promotor Yo agradezco al promotor El que realiza un evento El que lucha 100% Pa' que no muera el folclor Voy a pedirle un favor Mencionarlo es necesario Porque pongan mi salario Y en mi verso le reitero Un fuerte aplauso yo quiero Pa' todos los empresarios El mejor estilo De la grande cantadera en Panamá Canta Agustín Zamaniego Oscar Ramos Salomón Moreno José Fría Acompañado por la lira española De cada canto José Pardo Y esta noche viene El dúo de Jorge Y Balvin y Gómez La Fama TV Producción de Guarria Es la fiesta De licenciado Valverde Mamba Al padre Calema Divieso Cholín Conchando temprano La tarjeta Bueno yo lo veo a ustedes De medio ahí Como el que no quiere Vamos a darle un aplauso Los muchachos Porque se sientan contentos Cantaba por acá Agustín Zamaniego De La Pluma Profesor Del invencible Herrera Rubén Moreno Le seguía por acá José Fría De La Pluma Pori Rizo De Cañita Como no Por acá cantaba El sabio Salomón Moreno Iba siguiendo ahí No tengo una décima Que me escribió Mi compañero Andy Abrego Quien le enviamos el saludo Nos acompaña por acá El día de hoy Eh bueno Eh Si pareciera que el asunto Es voltaje Yo más creo que es como voltaje El asunto Pero bueno Eh